Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te voy a platicar sobre la telenovela Mi Amor Sin Tiempo, la cual ha dejado mucho de que hablar para todo este fin de semana. Así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta excelente telenovela. En esta telenovela vamos a estar conociendo cómo Sebastián está hospitalizado, pero Fátima está pensando muchísimo en darle una siguiente oportunidad a la relación que ellos ya han tenido. Esto me parece bastante sorprendente, ya que hace tiempo ella está cuestionándose si realmente debía o no estar con Sebastián. La relación de Sebastián y Fátima ha sido una de las más controversiales, porque esta pareja siempre está en un dinámico problema. Entonces me parece justo que por fin encuentren la felicidad que tanto anhelan y tanto han buscado. Asimismo, en la telenovela vamos a estar notando ciertos cambios. Por ejemplo, Fátima está tratando con un hombre el cual le parece muy interesante y por supuesto que están en temas donde ahora mismo están calificándose uno al otro. Realmente Fátima necesita a un hombre en su vida el cual sea capaz de brindarle estabilidad emocional y brindarle una seguridad, lo cual considero que ella necesita. El caso es que Carla le pide a Sebastián que se den una oportunidad y que él no se va a arrepentir. De ser cierto todo esto, vamos a estar notando cómo Sebastián podría cambiar su vida al lado de Carla y si Fátima se llega a dar cuenta de esto, literalmente se puede morir, ya que en el fondo ella ama muchísimo a este tipo. Entonces me parece que Sebastián al lado de Carla puede lograr muchísimas cosas. Hacen una linda pareja, pero todos queremos a Fátima y a Sebastián juntos. Entonces también en la telenovela, la señora Bárbara está buscando realmente pruebas para confirmar quién es su verdadero padre. Las sospechas ya están. Ella lo único que necesita es descubrir quién es su papá para poder irse lejos y así rehacer su vida como tanto lo ha querido. Mientras tanto Daniel le pide a Bárbara confirmación si realmente el bebé que ella está esperando es de él. Y Mario le dice a Bárbara que se decida porque él tendrá que ver a Maca crecer al lado suyo y que no va a permitir que Bárbara esté feliz con Daniel. ¿Qué opinas tú de estos cambios tan repentinos en la novela?